Buen día, amiguitos. Vamos a ver. Hoy vamos a empezar una nueva semana. Hoy, día lunes 21 de septiembre del 2020, vamos a animarnos con una pequeña canción. Así que, a mover todas las partes de nuestro cuerpo. Vamos, niños, a mover nuestro cuerpo. Hoy conoceremos las fuerzas del cuerpo. Cabeza, cintura y pieza. Cabeza, cintura y pieza. Cabeza, cintura y pieza. Cintura y pieza, cintura y pieza. ¿Dónde es la pieza? Es por la cabeza. ¿Dónde está la cara? Hay muchas partes. Velo, dejas, frente, ojos, mi guía, nariz, barquilla y boca. Velo, dejas, frente, ojos, mi guía, nariz, barquilla y boca. La boca sirve para poder y hablar. En ella buscamos muchas tardes más. Labios, lengua y los dientes. Padre, lengua y los dientes. Vamos, niños, a mover nuestro cuerpo. Hoy conoceremos las fuerzas del cuerpo. Cabeza, cintura y pieza. Cabeza, cintura y pieza. Cabeza, cintura y pieza. Cintura y pieza. Cintura y pieza. El cuello une el tronco a la cabeza. Y atrás del tronco la espalda está. Del tronco sale las dos y las piernas. De los brazos, todos las brazos y ya. Y los dedos, pulgar, diste medio, anular, meñique. Pulgar, diste medio, anular, meñique. Y para terminar, tenemos las piernas. El pieza es la rodilla y hasta abajo los pies. Piernas, rodilla y pieza. Piernas, rodilla y pieza. Piernas, rodilla y pieza. Rodilla y pieza. Rodilla y pieza. Vamos, niños, a mover nuestro cuerpo. Hoy conocimos las partes del cuerpo. ¡Listo! ¿Les gustó la canción? Sí, ¿no es cierto? En esta canción, ¿qué decía? Describía cada una de las partes de nuestro cuerpo. ¡Mire! Este es el tema de hoy. El cuerpo humano. ¡Mire! Aquí tenemos dos niños. Tenemos el niño masculino y la niña femenina. Cada una de estas dos personitas tiene sus partecitas, ¿no? Como ya miramos en nuestra canción, así que vamos a conocer muchas partes más de nuestro cuerpo. Los seres humanos nacemos con características biológicas, masculinas o femeninas. Como les decía, masculinas los niños y femeninas las niñas. Mi cuerpo está cubierto de piel. Debajo están los músculos, que me permiten movilizar. ¡Qué chévere, ¿no es cierto? Vamos a conocer más de nuestro cuerpito. Nuestro cuerpo tiene partes externas e internas. Las partes externas como cabeza, tronco y extremidades superiores e inferiores. Esto ya lo sabíamos nosotros, ¿no es cierto? De nuestra cabecita, todo lo que contiene cabello, cejas, ojos, nariz, boca, oídos, nuestro tronquito y las extremidades superiores e inferiores. Esto usted ya lo sabe a la perfección. También tenemos partes internas. ¿Cuáles son estas partes internas? A estas partes internas les denominamos órganos. ¿Quieren conocer de los órganos de nuestro cuerpo humano? Vamos a ver. Los órganos y sus funciones. Mi cuerpo tiene varios órganos y cada uno cumple una función muy importante. Vamos a ver. Miren, aquí está el cuerpito. Así es nuestro cuerpito por dentro. Miren cuántas cositas, cuántos órganos que tenemos. ¿Para qué servirán cada uno de estos? Vamos a iniciar por el primero. El cerebro. ¿Dónde estará el cerebro? Se ubica en la cabeza. Está protegido por el cráneo y dirige todas las actividades del cuerpo. Gracias a él, razonamos. Mira de importante nuestro cerebro. Seguimos. El corazón. Tóquese su corazoncito. Exacto. Muy bien. Se ubica al lado izquierdo del tórax. Impulsa la sangre por todo el cuerpo. El corazón. Los pulmones. Observe los pulmones. ¿Qué hacen los pulmones en nuestro cuerpito? Intervienen en la respiración. Sin ellos no podríamos respirar. Qué importante es nuestro pulmón. El estómago. Mire el estómago. A ver, ¿tóquese el estomaguito? Eso, acá está el estomaguito. Almacena y digiere los alimentos. Aquí, ¿qué hace nuestro estomaguito? Cuando nosotros ingerimos alimentos, los alimentos se van a nuestro estómago. Y él los almacena y digiere. Muy importante su función. El intestino delgado. Mire. Absorbe los alimentos. Luego de que los alimentos ingresan al estómago, el intestino delgado los absorbe. El intestino grueso. ¿Qué hace el intestino grueso? Transporta los desechos. Mire. Este intestino grueso, en cambio, coge del estomaguito los desechos, lo que no le sirve a nuestro cuerpito. Y los desecha, los bota cuando nosotros vamos al baño. Es lo que no nos sirve. Transporta los desechos. ¿Les gustó conocer de nuestro cuerpo humano y los órganos internos de aquí? Y sus funciones. Mire qué importante cada uno de estos, ¿no es cierto? Ahora vamos a jugar un poquito. Mire. Aquí tengo un niño. Si lo miramos al niño, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con este niño. Este niño tiene algunas partes de su cuerpito. Y falta aún poner en su lugar. Vamos a iniciar con la primera. ¿Qué tenemos aquí? Cerebro, dice. ¿Dónde irá el cerebro? En nuestra cabecita. Y está cubierta con el cráneo. Y nos sirve para razonar, para pensar. Es muy importante, ¿no? Seguimos. Los pulmones. Mire dónde se ubicó los pulmones. ¿Sí observó? ¿Para qué nos sirvían los pulmones? Para respirar. Seguimos. Corazón. Mire el corazoncito donde está, ¿no? A la parte izquierda de nuestro tórax. Este, ¿qué hace? Impulsa la sangre por todo nuestro cuerpito. El estómago. Mírelo. El estómago, ¿qué hacía? ¿Quién me hace acuerdo? Muy bien. Almacena y digiere los alimentos. A continuación, tenemos el intestino grueso. Este, ¿qué hacía? Desecha lo que nuestro cuerpito no necesita. Transporta los desechos. Y por último, tenemos el intestino delgado. El intestino delgado, ¿qué hacía? Excelente. Excelente. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Digiere los nutrientes, ¿no es cierto? ¿Qué hacía? Bye, bye. 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 Bye, bye.